Nosotros estamos ahorita trabajando con la recuperación de cartera, que es aproximadamente 82 millones de pesos. Por primera vez en la historia del organismo, y de acuerdo a su reglamento, se está estableciendo el procedimiento económico coactivo por parte de la tesorería. Consideramos que en esta etapa hemos tenido un éxito importante, puesto que de 7 mil cuentas, permítanme decirles la cantidad exacta, de 7 mil 359 cuentas que estaban en esa cartera vencida, al momento ya se han notificado 2 mil 103 cuentas, y de esas el 30% ya ha atendido a pagar en su totalidad la deuda o a renegociar su cuenta con el Suma. En el proceso de renegociación con el Suma, lo que hemos determinado es eliminar tanto recargos como intereses, y que sea la misma gente la que nos diga cuánto pueden pagar. Ellos mismos establecen sus mensualidades. Ya la tesorería está trabajando con las otras 5 mil 256 cuentas, y ellos nos han hecho un reporte que en las próximas 3 semanas consideran que terminarían al menos con la primera fase del procedimiento económico coactivo.